Somos oídos, un programa de Juan José Ceballos, una invitación a la música. Les propongo para el programa de hoy hacer un viaje más allá del tango, de la mano del maestro Héctor Ulises Pasarela y su quinteto, integrado por Ricardo Bondi en guitarra, Antonello Mayo al piano, Cono Castro en contrabajo, Francesca Giordanino al violín y en bandoneón Héctor Ulises Pasarela. ¡Gracias! 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 Con su quinteto, Héctor Ulises Pasarela, desarrolla una particular búsqueda de la composición y la interpretación del tango, convirtiéndolo en la voz líder para la expresión de hoy de su género musical. Él es capaz de fusionar el tango tradicional con las innovaciones que aportan la música clásica europea y el jazz, comunicándonos el canyengue, la tristeza, la rebeldía, la nostalgia, la dignidad y el orgullo de la música del Río de la Plata. ¡Gracias! 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 Esto puede ser también apreciado en sus arreglos de las más famosas piezas del repertorio del tango tradicional, lo cual adquiere una extraordinaria dimensión expresiva muy relacionada con la sensibilidad de hoy. El tango es una de las formas más vitales de la música popular porque se origina en la amalgama de múltiples etnias en continua evolución a través de la cual se expresa su identidad. Una identidad que el uruguayo Héctor Ulises Pasarela ha hecho contemporánea reinventando a través de la línea de Astor Piazola, Llorés Lamarque Pons y Luis Bakalov, el lenguaje del tango y haciendo de él un campo de experimentación de nuevas fronteras musicales. ¡Gracias! 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 Nacido en Florida, Uruguay en 1955, hijo de un compositor y bandoneonista, Héctor Ulises Pasarela estaba destinado a ser acunado en tango. Ganador de todos los concursos en los cuales participó, fue el otorino Respighi, el que le dio la oportunidad de ganar una beca de estudio que lo llevó a Italia en el año 1980. Se convirtió el pionero en popularizar el bandoneón, un atípico instrumento para la tradición italiana. Compositor y arreglador, Héctor Ulises Pasarela es considerado uno de los más grandes virtuosos del bandoneón. ¡Gracias! 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 Ese inimitable instrumento expresivo del tango, así como también uno de los más interesantes compositores del tango moderno. Después de muchos conciertos en prestigiosos teatros y salas de América del Sur, es constantemente invitado a dar conciertos en Europa para las mejores asociaciones y como solista en importantes orquestas sinfónicas y de cámara. Ha sido inolvidable la colaboración de Pasarela con Bacalov por la interpretación de muchas de las bandas sonoras del maestro para las más famosas películas, entre las que se destacan El cartero. Por la interpretación de la misa tango de Bacalov como solista junto a la orquesta de Santa Cecilia, ha sido esta definida como una obra extraordinaria que después grabó y fue nominada al premio Grammy en el año 2001, protagonizada por Plácido Domingo. ¡Gracias! 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 Hemos compartido Más allá del tango, interpretaciones del maestro Héctor Ulises Pasarela junto a su quinteto. Hasta un próximo encuentro Somos Oídos Un programa de Juan José Ceballos Una invitación a la música